Hola, bienvenidos al café picante 290. Vamos a tratar dos situaciones políticas. Por un lado, el gabinete de Petro, cómo va todo el proceso del empalme y de la llegada de la izquierda al poder, con una situación en la cual de alguna manera casi que atmosféricamente se siente un clima de tranquilidad. Eso de un lado. Del otro lado, la oposición encabezada por Duque y por la prensa uribista y de extrema derecha, pues ha decidido lanzar su nueva estrategia, el pánico económico. De eso vamos a tener que soportar durante cuatro años. Anita tiene su información sobre lo que nos va a presentar. Hola, esta semana les tenemos un comentario sobre las reformas que ya empezaron a moverse al interior del pacto histórico como resultado del cónclave de esta semana. Y además, Camila Estefanía le hace una sentida despedida a Ingrid Betancourt. Pero antes, titulares. ¡Café picante! Podofredo Cínico Caspa y su andanada para decirnos, según él, quién es el que manda. Duque gasta sus últimos cartuchos, corta la cinta de un inodoro nuevo en un CAI. Analiza en plena nausea ante carta del fanático Darío Acevedo, exdirector del Centro Nacional de Memoria. Salud Hernández Fresa, entre más baja e infame la desinformación, pues mejor. A tres semanas de que Gustavo Petro asuma como nuevo presidente, las cargas se van acomodando, tanto en la conformación de su gobierno y la gobernabilidad que se va construyendo, como en las intenciones y estrategias de la oposición uribista que no abandona sus mañas y perversidades. Desde luego, lo más importante es el nuevo gobierno. Petro arrancará su mandato con una favorabilidad del 64%, es decir, en una muy optimista situación de relación con la nación. Nunca antes el futuro presidente tuvo tanta aceptación en el país. La luna de miel con Petro pasa además por la consolidación de un clima de paz, tolerancia, concordia, cambio y esperanza que se siente casi que atmosféricamente. A ello hay que agregarle la constitución gradual de un gabinete ministerial reconocida y compartida por las mayorías, ministros de la Cancillería de la Cultura que son especialistas en sus temas y que van creando un arcoíris de tendencias de centro e izquierda. Es decir, es el país amplio del acuerdo nacional convocado por Petro bajo los designios de la diversidad. Más allá de las militancias, el gabinete más técnico que político augura eficacia, honradez y conocimiento temático. En cuanto al Congreso y con la llegada masiva de los liberales que se suman al acuerdo, junto con el pacto histórico, la centroesperanza, comunes y los indígenas, Petro tiene ya en el Senado mayoría garantizada para adelantar la agenda de reformas. En la Cámara aún está por verse si se consolidan esas mayorías con la cercanía de no pocos conservadores, la U y probablemente cambio radical. Quedaría entonces la oposición muy reducida al uribismo y algunos movimientos cristianos y la godarria extremista. Roy Barrera será el presidente del Senado y está por definirse si el pacto histórico logra también la cabeza de la Cámara. En esos escenarios que son optimistas se deben desarrollar las reformas que vayan marcando el proceso gradual de cambio económico y social. Y en el tema de la paz total, las señales son más que positivas, con un diálogo y un cese al fuego bilateral muy probable e inmediato con el ELN que necesariamente le debe abrir puertas a otras conversaciones y acuerdos para esa paz general. Hasta los gringos están dispuestos a revisar los tratados de libre comercio. Y en el contexto mundial parece ya contenida y a la baja la tendencia del dólar que es una dinámica mundial y que la oposición mentirosa, empezando por el cínico duque, quiso hacer ver como si fuera culpa de que Petro exista. Culpa de Petro, como dicen. Tanto que magnificaron el alza momentánea y ahora tratan de minimizar la realidad del dólar nuevamente bajando. Economistas neoliberales como Rudy Homes y Salomón Kalmanovic afirman que lo del dólar es un fenómeno global y que aquí la oposición destructiva se alegra de ese problema. Ya se ve claramente que una de las armas sucias del uribismo es el pánico y el terrorismo económico como forma de oposición. Lo que sea, con tal de tratar de desprestigiar a Petro. Así se lleven por delante la tranquilidad de la gente con mentiras, posverdades y estrategias de miedo. Es eso, de nuevo el miedo, pero a otros niveles. Siempre el miedo, como un arma letal de ellos. Juegan a la destrucción potenciando irresponsablemente los rumores de crisis. Actitud suicida aún para Uribe y sus empresarios cercanos. Eso de tratar de implantar el pesimismo pues no le sirve a nadie. La estrategia es clara. Paloma Valencia es capaz de decir que se acaban las garantías de la propiedad privada y la cabal asegura que habrá una dictadura legalizada a través de proyectos de ley. ¿Fascistas? Hablando de dictadura. Uribe y sus perros de presa no van a cambiar. Harán lo único que saben hacer. Devastar. Y para eso seguirán con sus tácticas de engaño, agresión, mentira y confusión basados fundamentalmente en sus medios que les son incondicionales, que hoy son el verdadero partido de oposición y la cabeza de playa de la estrategia del terrorismo económico y el pánico social. RCN, Caracol, Televisión, Semana, Blue y los otros son los estrategas ideológicos de la extrema derecha, más que el averiado y dividido centro democrático. Tratarán siempre de generar un clima negativo, pero su impacto e influencia pues son cada vez menores. Me atrevo a decir que están derrotados, porque el poder de la transformación está es en la conciencia, en la calle, en esa gente que votó por el cambio. Seguramente mucha más de la que la registraduría contó. Le va a ser muy difícil a la prensa opositora y a Uribe instalar el pesimismo para aprovecharse de él, porque habrá en el Estado y en el corazón de la gente una nueva manera de vivir y de sentir a Colombia. Estamos a escasas tres semanas de que se posicione el gobierno de Petro y Francia y ya conocemos un grupo muy importante de proyectos concretos, no de propuestas, que se plantean lograr prontamente. En el cónclave del Pacto Histórico de esta semana se definieron las reformas más importantes que necesita este país, así como el orden y los tiempos en los que se van a presentar. Para esta primera legislatura se priorizaron la tributaria, la reforma política anticorrupción, la rural, la normatividad para avanzar en la paz, la separación de la policía y la creación de los ministerios de igualdad y paz. Y para la siguiente, las reformas a la salud, la pensional, la del sector justicia y la eliminación de la Procuraduría. Esta última ha levantado una polémica muy interesante en el país. Lo primero que hay que decir es que la Procuraduría ha sido utilizada con fines de revanchismo político de los sectores tradicionalmente poderosos de este país, al que les cae gordo le abren proceso, lo destituyen y hasta lo inhabilitan. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya aclaró que ningún fallo administrativo puede ir en contra de los derechos políticos, de nadie. De otra parte, sus éxitos en la lucha anticorrupción son tan escasos que es difícil resaltar alguno, al menos reciente, y es una entidad carísima como la democracia. Nos cuestan anualmente dos billones de pesos. Además, como han resaltado varios analistas, muchas de sus funciones son ejercidas por otras instancias. La Fiscalía en Hechos de Corrupción, la Defensoría del Pueblo sobre Derechos Humanos y las Oficinas de Control Interno de las diferentes entidades públicas en temas relacionados con el control disciplinar. Pues sí, pero la Fiscalía tampoco es que haya dado muchos resultados en la lucha anticorrupción. La Defensoría del Pueblo tiene un único diente, la magistratura moral. Y en este país la moral es bien secundaria para la mayoría y nula para los corruptos. Y, de hecho, a la Procuraduría las entidades le hacen caso precisamente por la amenaza de sanción administrativa que supone. A la Defensoría, a pocos que la oyen. Y sobre las oficinas de control interno, sí. Su función es vigilar el comportamiento de los funcionarios de su respectiva entidad. Pero, ojo, el director de esa oficina es nombrado por la presidencia. Mejor dicho, los investigados son los jefes de los investigadores. Así que su independencia para poder establecer procesos es cuestionable. Es, en últimas, lo mismo que pasa hoy con la Procuraduría. Mejor dicho, así debería ser. Pero la realidad colombiana nos obliga a diseñar una estructura organizacional para el ser, no para el deber ser. Y el ser es que somos uno de los países más corruptos del mundo. De otra parte, la Procuraduría, a pesar de los procuradores generales, viene haciendo un trabajo fundamental y casi en silencio. Seguimiento a la ley y a la política de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, hace seguimiento a la atención a población desplazada y a la restitución de sus derechos. Y, ojo, nada más con esa tarea, que es una de muchas, estamos hablando de más del 10% de la población colombiana. Su trabajo, silencioso, como dije, ha sido fundamental en el pasado para lograr enderezar el camino de algunas entidades que se hacen las de las gafas con estos temas. Y sí, claro, si las procuradurías delegadas levantan alarmas, pero él o la Procuradora General los protege a los señalados, pues no se hace nada, o no mucho, como ha venido pasando. Pero ese trabajo de investigación y denuncia solo lo puede hacer una entidad estatal con calidades de organismo de control y sobre la que pese una función sancionatoria de algún tipo. De lo contrario, ni siquiera tendría acceso a la información, se la niegan. Lo que hay que hacer es que esos informes tengan efectos reales, mejor dicho, despersonalizar la entidad y todas, es decir, que sin importar a quién nombren ahí, su función sea clara y efectiva y claro, respetuosa de la ley y de los fallos internacionales. El debate va a estar muy interesante y no solo entre los opinadores políticos, sino en el Congreso también, porque aunque se mencionó la posibilidad de un fast track para todas estas reformas que hay que hacer, Roy Barreras ya advirtió que lo que procederá será el mensaje de urgencia, que es un mecanismo parecido en lo ágil, pero distinto porque llama el debate. Nada se aprueba a pupitrazo y esa es una garantía de democracia. De hecho, que este país esté dando estos debates en este momento es un símbolo maravilloso de progreso democrático. El adveneizo Petro se le está olvidando que por más que esté disque en el poder, en este país mandan y hacen lo que se les da la gana. Los grandes cacaos, sus empresas y sus medios, Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, los Ardila, los Gilisqui de ahí para abajo, mandan son los dueños de toda esta vaina, empezando por la verdad y ningún guerrillero les va a venir a venir a dar órdenes, por más presidente que sea. La cosa es al revés, carajo. Ellos, los propietarios de todo, de los medios, de los bancos, porcheros, industrias, del ejército, de la policía, del Estado mismo, son quienes ordenan todo el gasto, el orden público, el ESMAD, las relaciones exteriores, el comercio, el sexo solo para reproducir necesarios obreros. Se trata de centenarios derechos adquiridos e inamovibles que constituyen la columna vertebral de nuestra historia. El resto es la clase media empleada y la gleba inmunda india negro-mestiza que agacha el lomo para que nuestras grandes familias puedan seguir ganando plata. Petro no nos va a venir a cambiar las buenas costumbres de la gente de bien, ni a meterse con nuestra supremacía moral y racial. Lejos está de acabar con nuestro indiscutible liderazgo moral. Pueblo asqueroso a obedecer sin chistar. Para eso hemos tenido rejo y paracos, carajo. Petro se ha atrevido a meterse con el doctor Sarmiento Angulo porque este, en inspirado momento, le dijo que aquí no viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo. Más aún, Sarmiento lo que quiso decir, pero me lo sacaron de contexto, es que no nos joda o lo tumbamos. No se meta con nuestras prebendas y ganancias porque lo sacamos a pata. ¿Quién ganó las elecciones? Pues poco importa. La democracia es nuestra, no de él, ni mucho menos del pueblo ese resentido. Que nos respete, porque nosotros no lo vamos a respetar. Y si no entiende así, pues va a tocar a balas, señores, y alta. ¡Eso! Les cuento a mis millones de seguidores que me ha tocado trabajar mucho por lo de mi cercana partida. Ando en vainas fundamentales, empacando, inaugurando y amarrando. Lo de empacar va a ser hasta el propio 7 de agosto por la mañana, antes de que me toque dejarle a Petro todo. Y yo que he sido fundamentalmente oportunista, sobre todo con lo del regalo de Uribe, debo aprovechar como están haciendo todos mis colaboradores, es decir, empacar lo poco que va quedando. No es saqueo, es reordenamiento del gasto. Me llevo la colección de mis memes y cerdadas. Por ahí ya envolví unas cucharitas de plata, un juego de té y hasta el cuadro que me mandé a hacer. No sean malpensados, son unos souvenirs, como todo lo que están raspando mis colaboradores. Lo de inaugurar es una delicia. A cuanto puente queda mal hecho, le roció agua bendita. Esta mañana inauguré una chapa y en estos días voy a cortar la cinta de un nuevo inodoro en un cai. Y lo mejor es lo de amarrar. Les estoy echando pita a todos los que dejo a última hora, es decir, contratos, nombramientos, inversiones y decretos para favorecer a quienes me acompañaron y dejarle a Petro los tamales cocinados. Y ahora que me voy, espero que me dejen encabezar la oposición, que considero mi esfuerzo no solo de hacer trizas la paz, sino de dejar que se la robaran. Ahí les dejo el aumento de hectáreas de coca que es solo la cereza sobre el pastel de mis éxitos. Y me estoy yendo, además con un airecito de frescura desde que Pachito Barbosa me archivó la investigación de la niña política. Ay, se me olvidaba. Mi guitarra quedará en nuestro centro de memoria como recuerdo de mi aporte a la dejación de armas. Que estas fuerzas militares y de policía han actuado con estricto apego a la ley y a la constitución a lo largo de todos estos años y especialmente en estos últimos 50 años. En aras de la posteridad, debo decir que por primera vez me gusta algo de Petro, lo de pasar buena parte de la procuraduría a mi fiscalía. Eso que de la parte penal quede en mis manos implica que puedo agrandar mi archivo de cosas de los amigos y, sobre todo, aumentar mis súbditos. Perdón, quise decir mis empleados. Ustedes saben, la coloca es el motor de mi historia. Imagínense, me caería del cielo todo lo de la corrupción. Tanta gente por salvar. Ando revolcando a los negajadores a ver qué más es necesario guardar en la gaveta. En estos días archivielo de la niña política y la platica de la campaña para que mi amado Iván salga menos sucio. Por lo grande me tocó meter esa vaina en el zarzo. Yo soy un moesto quitamanchas. Estudié esa materia con dedicación en la Sergio. Pero así como limpio, en sucio, he seguido haciendo el mandato de encochinar a medios enemigos. Ya mandé a mi gente a la revista Cambio a hurgar a ver qué les montamos. Y en estos días envié al CTI a Noticias Uno a buscar vainitas. Y nunca se sabe si nuestra parte de agricultor puede, digamos, sembrar algo. Entre una y otra cosa, ahí voy entrando por la puerta grande a Wikipedia. Y ahora que llega Petro, ya veré cómo me le acomodo. El que no chupa grueso, no pasa la historia. Este es de color azulito. Uy, pero si me escribe uno de los seres más dementes y despreciables, Darío Acevedo, ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Dice, a mí me produjo gran felicidad tratar de esconder nuestros crímenes en la memoria oficial. O sea, la de mis patronos Duque y Uribe. Acá no hubo paramilitarismo. No se imagina la dicha que tuve borrando, ocultando, sacando lo que en la realidad ocurrió. Claro, porque usted fue el agente perverso del montaje uribista del negacionismo. Es tan malvado, Acevedo, que fue capaz de considerar que solo hubo víctimas de la guerrilla y trató de limpiar los crímenes atroces de sus paramilitares y de agentes del Estado, porque usted es un monstruo que sobrepasa hasta al min defensa molano. Su pervertida es profunda, con niveles desbordados de egocentrismo y perversión. En síntesis, usted es una basura, Acevedo. Fui tan feliz en el ejercicio sistemático de la mentira para confundir. Eso de escribir uno la historia acomodándola como le parezca es una delicia. Si bien es cierto que actuaba por órdenes, también puse de mi propia cosecha para acabar de trastornar las verdades. Qué excitación eso de amputar lo ocurrido y poner a los victimarios como víctimas. Y do, me arrepiento, dice mi chinito. Bueno, pues, ¿qué se va arrepentida si su locura malévola es incomparable? Porque usted volvió a matar a las víctimas del conflicto. Destruir la memoria para reemplazarla por las tesis del fascismo criollo. Decir que acá no hubo conflicto como se lo ordenaron sus capos. Mira, revelan su condición de psicópata. Usted es profundamente antisocial, señor. Hasta fui a audiencia en la G para cagarme en esa vaina y ayudar a destruirla. Me ratifiqué no solo en mis omisiones, sino en haber manipulado en los hechos del conflicto. Fue espectacular engañar y timar. Sé que soy un instrumento cochino, pero adoro serlo. Tergiversar, ocultar los horrores cometidos por mis amigos. Así con vehemencia. Usted, mire, no engaña a nadie. El país y la historia lo tienen pillado como un personajillo de basureros, como un orate al servicio de los otros locos. Usted no tiene memoria, sino muladar, charco, hace veo porque usted es la más grande porquería entre su secta de dementes, señor. Nada que hacer. Joder, puñetera vida. Después de la derrota de nuestro amado fascismo criollo, empieza a surgir de nuevo la felicidad de una oposición violenta, desmesurada, insultante, como debe ser la que ejercemos. Si no la habéis visto en nuestros medios concertados empezando por nuestra semala, acaban las nuevas estrategias. Andamos buscando contradictores internos para ponerlos a pelear con el petro y el tal pacto histórico. Por ejemplo, poner a Holmes a pelear con el ministro Ocampo. Y claro, recoger todo lo de Robledo que es garantía de absoluta mala leche. Ese papasalada es muy chachi. Hay que atacar por el lado de la economía. Pero lástima que se vaya a detener el dólar. Pero algo más va a subir gracias a lo que deja bien enredado nuestro nunca bien ponderado duque. Estamos concertando tácticas simultáneas y comunes con RCN, Caracol y demás cómplices en esto de destruir el tal pacto. Ponerle a petroaliados que no existen, como el Clan del Golfo, que es uno de los caballitos de batalla de nuestra cabal. Ya os digo, combinaremos todas las formas de lucha en todas las áreas y entre más baja e infame la cosa, pues mejor hacerle creer a la gente que las reformas que anuncian son contra ellos. Darle la voz a gentes que no entienden nada ni saben nada, pero que son agresivísimos. Como Fico o Mario Hernández. Poner a nuestros cacaos como Sarmiento Angulo a pelear y sobre todo dejar que de la mente maravillosa retorcida de Vicky surjan las más perversas estrategias, mentiras, entrampamientos para joder a Petro y al nuevo gobierno. Insistir en que no hay garantías y que nos van a quitar la propiedad privada, como dice Paloma. O sea, cataratas, toneladas de mentiras que sabéis que de eso y de la calumnia queda mucho. Qué chulo. Hay que desatar el pánico económico, convencerle de que Petro es la dictadura y el golpe de estado. Ser cómplice de la fiscalía y de lo que nos quede de poder. Y no olvidar nunca que a los imbéciles que nos ven y nos leen hay que hacerles creer que lo que les metemos a la brava es noticia objetiva. O sea, cada vez más fuertes en esto de torcer la realidad. ¡Joder! ¡Qué dicha! ¡A tomar por culo, mamertos! Ea María, no todas tienen que ser de cal, pues. Estoy muy complacido con este cierre de mi gobierno por interpuesta persona. Porque mi muñequito está haciendo al final las cosas bien. Eso de limpiar la mesa y no dejar ni las moronas es perfecto. Y de acá hasta el 7 de agosto, acabar de arreglar cosas pendientes como dejar los contratos, la junta de Ecopetrol, el nuevo contralor ya medio elegido y demás para cerrarle el camino a Petro. Son esas decisiones perfectas de última hora las que garantizan las dificultades para Petro y permiten recoger lo que queda de la confianza inversionista. Y entre más problemas, más aprovechamos para la oposición. Aunque yo hasta ahora me hago el pendejo y dejo que mis sicarios morales actúen, lo más destacable a mí es la libertad de María del Pilar Hortado, de apellido tan nuestro, mi coneja del alma, mi jefa del DAS, antes de que desaparecieran ese organismo tan útil para atacar y destruir a los que no estaban con uno. Mi adorada rodadora podrá del nuevo saltar entre los matorrales, chuzar y hacerle la suya. Tengo la esperanza que uno a uno irán soltando a mis buenos muchachos para recomponer mi centro democrático. A ella ya le envíe lo de la fianza. Ya, María, volveremos, volveremos. Café picante. No, pues bueno, rea, yo acabo encantado con mi copartidaria María Fernanda Cabal y lo de su nuevo partido de extrema derecha. Desde que Uribe habló con Petro yo ya no le como desde nada a esas musarañas conciliadoras. Eso es como si uno de pillos se fuera de sapo. Hay que construir un partido bien garbimba con esa grilla que es la más dura lo bien. Bien, con ella y otra gente de la gallada toca es montar una nueva oficina con personería jurídica. Yo ya tengo por ahí unos ahogados embambados, los más tesos trabajando en esa huevona. Para que en el 2026 la cabal sea la presidenta y yo el vice. La gurruplatada es una mezcla de clan bien propio como los del boxe en España, con las vacas de Doña Cosa y lo que es mi organización de puras criadillas. O sea, un changón papás con todas esas coscorrias de izquierda. Eso toca es montarle a Petro como un golfo bien bravo pa' que se hunda. Nuestro partido se va a llamar Centroficabal. Vamos a hacer con toda contra esas garnupias. Vale chimba que estén en el poder. A cascar cetones, mamertos, piroas, pichurrias, a hacer de duro mi niño. Café picante. Hola regueles. Pues te con esta vaina y el Petro siguen los problemas y si no habéis llegado. ¿El negocio? No, eso por ahora todo vientos. El man dijo que a nosotros los policiales había que educarnos y ponernos a leer. ¿Qué tal? ¿Qué mayor nivel? ¿Qué tal? Pues por un lado bien porque uno con más educación en emprendimiento, rentabilidad y contaduría, pues eso ayuda al negocio. Hasta ahí porque lo demás re chimbo. Andan diciendo que nos va a tocar disque en escuelas y a cada rato cursos de historia. Claro, rugeles, la historia toda es puro comunismo. Peligroso, mano. Y de geografía como si no supiéramos dónde estamos bien parados. Hasta de pronto ponen al cucho Rodolfo a dictar esa vaina de la geografía. Y lo peor, colega, clases de derechos humanos. Que eso es pura deformación subversiva. Clases de guerrilla, mejor dicho. Y andan hablando de una materia que se llama disque ética. ¿Usted conoce esa vaina? No, yo tampoco. Ética, eso suena como a cirugía plástica. Sin ética no hay paraíso. Nos van a poner como a los infractorís, ir a cursos para pagar la mitad de los comparentos. No, nos van a dañar el horario del rebusque. Bueno, mujeres, mejor como siempre, maleducados, pata y puño. Listo, chao. Patrullera Castaño, haga el favor y decomisa todos los libros que encuentre de ventas en la calle. Y se los manda el doctor Alejandro Ortañez, porque está yendo mucho. ¡Ay! People, qué tristeza, qué dolor en el alma. Se fue Ingrid. ¿Qué será de este país sin ella? ¿Y qué será de Francia con ella? ¡Ah! ¡As if! La nena nunca vive de aquí, pero solo el show que montó, se tomó selfies y todo con el perro que se llevó. Uno no sabe si es Frenchie o Cabambién. El perro. Y prometió que volvía. ¡Oh, yo! Ya sabíamos dentro de cuatro años. Pero hay preguntas muy importantes que nos dejan sin responder. ¿Por qué no se llevó a amar a él? ¿Sintió paz en el alma después de pedirle perdón a la Virgen? ¿Ya averiguó qué es maquinaria política? Ok, pero entonces, como anyway, no nos va a responder nada. Ya pasaron las elecciones, así que ya no puede tumbar más candidaturas. Y, honestly, no la vamos a extrañar. No nos va a hacer falta. Entonces, buen viaje, buena mar, que te vaya bonito. Y, por todo eso, cheers. ¡Café picante! Bueno, hasta acá el Café Picante 290. Nuestras ofertas para quienes colaboran con nuestros libros por las vías que ustedes conocen. 70 mil pesos, Oscar Collazos, 69 posiciones de Álvaro Uribe. Álvaro C. P. Azamuyo, el gran escritor barranquillero, al margen de la ruta, crónicas. De Manuel Guillermo Rodríguez, cuatro libros, Vargas Vila, el intempestivo, bicentenario de un inmortal. Una revolución española no se repite. Quintín Lame y los Nasa, la ira de Abia Yala. El más vendido, de Olga Bearlo, que la guerra se llevó. Crónicas e historias de guerra y paz. Historia de un fracaso. ¿Por qué no funcionan los diálogos con el ELN? Parece que ahora sí van a funcionar. Alfredo Molano, crónicas, otros rumbos. Crónicas de viaje. Juan Manuel Roca, manténgase lejos de los tibios. Simón Bolívar, el mundo según el libertador, el mundo según el Beatle John Lennon y desde luego la libertad y el futuro de internet con Julian Assange. Muchísimas gracias por sus aportes y su colaboración. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!